hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo les voy a hacer un ranking un listado de los mejores editores de vídeo pero para tablets porque digo para tablets evidentemente se pueden hacer también un smartphone en un móvil pero claro si la pantalla es más grande pues nos va a ser más fácil en este caso editar como siempre les dejaré un listado con las direcciones para poder descargar en principio yo los hago para en este caso para tablet android e igual alguno de ellos tiene también para sistema ios apple mac o como se llame pero como no tengo ningún aparato de esos pues en principio yo me baso en lo que he podido probar con el hardware que yo tengo bien pues vamos a ver ese listado ranking como ustedes lo quieran llamar y a ver qué les parece bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien empezamos por un viejo conocido porque a nivel de pc evidentemente existe hace muchos años y en este caso es el filmora editor de vídeo guía y que está en un principio lo podemos descargar gratuitamente y luego tiene algunas opciones que le podemos añadir pero alguna de pago otras no esta aplicación es ideal para editar vídeos para redes sociales y de forma profesional y nos ofrece un catálogo de más de mil pistas de audio stickers efectos filtros fuentes de texto etcétera y además integra todas las herramientas y opciones de edición que podamos necesitar como cortar pegar unir difuminar etcétera y cuenta con funciones potenciadas por la inteligencia artificial y además podemos poner marcas de agua para proteger el contenido etcétera bien tenemos uno que se llama gopro quick video editor y en concreto es uno de los mejores editores de vídeo para realizar nuestros proyectos podemos destacar la edición automática la cual se encarga de seleccionar las mejores tomas para posteriormente añadir música y sincronizar reproducción podemos añadir transiciones y además al final podemos compartirlo directamente en redes sociales es una aplicación gratuita pero para poder usar todas sus funciones hay una suscripción de pago que valoraríamos a ver si nos interesa tenerla tenerla o no pero para probarla pues como les digo la instalación es él y el programa es gratuito bien tenemos logo flow estudio foto and design y digamos que es una herramienta muy buena herramienta para crear historias para instagram publicidad y logos o proyectos que necesitemos digamos que lo bueno que tiene es que es una aplicación intuitiva y sencilla de utilizar se aprende muy rápido a usarla además en cuanto lo instalamos empezamos un nuevo proyecto y lo vamos a ver muy fácil de usar cuenta con una extensa y variada biblioteca de contenido y recursos que podemos utilizar libremente muchas plantillas y además fáciles de acceder a ellas bien tenemos luego el light card el auto vídeo editor y este en concreto pues es otra estupenda aplicación para para tablets y tiene un gran enfoque en la inteligencia artificial bus utiliza esta tecnología para crear todo tipo de diseños plantillas recursos y demás elementos que podremos usar lo bueno que al combinarlos pues nos va a dar un vídeo de gran calidad e impresionante resultado un gran catálogo de herramientas y se basa mucho aunque eso ya lo dicen casi todos en el tema de la inteligencia artificial para poder digamos dar una gran calidad a la los vídeos finales otro que les puede sonar es el in shot editor de vídeo y foto porque ya lleva tiempo entre nosotros y una de las principales características de esta aplicación son las mezclas especiales las cuales combinan el vídeo con el modo difusión pero además se ha mejorado y optimizado toda la interfaz de vídeo para que ésta sea una tarea sumamente sencilla y fácil de realizar así como intuitiva tiene una gran biblioteca de recursos que podemos utilizar en nuestros proyectos de edición incluyendo stickers sonidos audio y mucho más y una gran cantidad de plantillas de vídeos para redes sociales como instagram tiktok o youtube por mencionar algunas además se puede exportar en resolución hd sin ningún tipo de problema power director le sonará también por las versiones de en este caso de pc y digamos que al tener tantos años pues está muy mejorada principales características que podemos editar y posteriormente exportar los vídeos a resolución de 4k y se pueden aplicar varios efectos de producción como cámara lenta y avance rápido del contenido se pueden arreglar todos los vídeos de tomas de cámara movida estabilización etcétera y tiene opciones de pantalla verde chroma key para que nuestros efectos queden todavía más chulos está también igual les suena se llama cap cat y lo primero que debemos señalar es que esta aplicación libre funciona como una herramienta de edición todo en uno lo cual integra las herramientas que pudiéramos necesitar podemos crear vídeos profesionales para redes sociales y otros propósitos y destaca el acceso infinito a recursos de audio y vídeos creativos que podemos usar como plantillas para nuestros proyectos podemos crear animaciones de vídeo modificar y eliminar el fondo y también podemos remover el fondo del contenido y para terminar tenemos uno que se llama kine master editor de vídeo y digamos que los desarrolladores comentan que esta aplicación es ideal para experimentar con todo lo relacionado con la edición de vídeo podemos crear y editar nuestros vídeos producir vídeos que luzcan profesionales y podemos pues evidentemente cortar dividir unir y recortar cualquier archivo multimedia integra efectos de transición podemos cambiar las voces y una extensa y variada biblioteca de recursos por eso esta también sería una aplicación a tener en cuenta bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EVM informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de me informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o wall through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo vídeojuegos y y y y